Con la valentía y la frialdad que caracteriza a muchos rusos, Ruslan Pravodnikov asegura que no le inquieta Timothy Bradley y mucho menos sus creenciales. En declaraciones a Marcos Villegas, colega de Boxing Channel, dijo que no se sentía nervioso para el combate, sino más bien comprometido, enfocado y con mucha responsabilidad. Según Pravodnikov, esta es una gran oportunidad para él y la va a aprovechar. Estoy subiendo de categoría, pero Bradley no es un peleador muy grande y nunca ha tenido mucha pegada, así que no le tengo problemas para subir al peso welter para enfrentarlo. Tampoco le preocupa el ser poco conocido en este hemisferio, o sea en el continente americano. Según Pravodnikov, no me conocen o nunca me han visto pelear, pero a mí este es un gran reto que sé que puedo superar y por eso he hecho la mejor preparación de mi carrera. Amigos del canal de boxeo, Ruslan Pravodnikov, oriundo de Siberia, es el clasificado número 3 en las listas de la Organización Mundial de Boxeo y ha realizado la parte más importante de sus entrenamientos para este compromiso bajo la supervisión de Freddie Roach, esto en un gimnasio en pleno Hollywood. Así que subirán de nuevo a la esquina Ruslan Pravodnikov junto con Freddie Roach. Freddie Roach, un viejo conocido también de Timothy Bradley. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.